Este domingo, en esta semana, una madre denuncia la ejecución de sus dos hijos menores de edad durante un operativo militar del ejército. Me los asesinaron, entonces yo les pido al ejército que me entreguen mis dos niños. Mis niños quedaron zumbados como perros en un solo hoyo. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene para el ejército la violación a los derechos humanos? Mataron a las seis personas. No hay una información oficial, ni hay una actitud de dar la cara frente a la señora Elea Bayer. En Nicaragua se está aplicando la pena de muerte en el campo. Cuando se hacen las denuncias, esta gente aparece muerta, no son capturada. En la víspera de los Juegos Centroamericanos Managua 2017, Edgar Tijerino analiza las perspectivas de nuestros atletas. Para mí el objetivo es el 86 ese histórico, porque Nicaragua es un salto de calidad que no solamente se ve graficado en medallas, sino que se ve graficado en marcas, marcas que todavía están. La revista New y Confidencial conquista en el premio de periodismo Pedro Joaquín Chamorro. Un aliciente para seguir haciendo el periodismo independiente que es tan poco y tan escaso la investigación en Nicaragua. Seguir dando voz a los personajes a los que hemos retratado y tratar de hacerlo cada día mejor. Y además, la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.